Miniso, marca global lifestyle con presencia en más de 100 países en 5 continentes y con poco más de 6.400 puntos de venta, se renueva y presenta en Perú un nuevo concepto de tienda. Bruno Rivera, jefe de marketing y medios de Miniso Perú, nos cuenta sobre esta renovada imagen y el boom kawaii en el retail. ¿Qué ha evolucionado a nivel de estrategia? Pero la adelantamos porque el mercado sí lo pedía. Parte del ADN del Iniso es brindar de siempre lo último en tendencias, lo último en colecciones. Y en cuanto a la evolución de la estrategia, en realidad es siempre la misma, es brindarle siempre la mejor experiencia de compra al consumidor. Y eso lo hemos marcado desde el inicio. Desde el inicio de operaciones en 2019, arrancamos nosotros aproximadamente en octubre. Y desde entonces siempre hemos querido dar esa experiencia de compra elevada al cliente y constantemente nos venimos retando. El consumidor peruano en general, pues como todos sabemos, busca siempre las 3B. Bueno, bonito y barato. Lo que te da Miniso es justamente una estética superior. Son productos estéticamente bonitos, atractivos. Además, productos de buena calidad y al mejor precio. Productos asequibles, siempre con la última en tendencia. Estamos lanzando nuevas colecciones, nuevas licencias y mantenemos al consumidor bastante expectante siempre. Es un consumidor que busca no solo satisfacer esa necesidad, digamos, funcional del producto en sí, que pueda resolverte un problema, sino también que cumpla un rol estético. Algunas características principales que hacen diferentes a tiendas versus las otras 34 que tenemos a nivel nacional. Creo que la más resaltante es el diseño. Es un diseño más atrevido. Los que siguen la marca saben que hemos pasado de colores pasteles, tal vez un poco más conservadores, a colores más vividos, colores más atrevidos, que van justamente dirigidos, pues, a ese público, a esa mujer vanguardista, a esa mujer contemporánea, moderna, que busca, como lo dije, pues, no solamente satisfacer su necesidad funcional de un producto en sí que pueda resolver un problema, sino también a nivel estético. Miniso Salaberry es una de las primeras en abrir sus puertas. De hecho, le guardamos mucho cariño. Los Miniso Lobras también la aprecian demasiado. A nivel comercial también es una de las que más no significa a nivel cuantitativo. Entonces, todo se dio para que sea el momento idóneo para abrir la tienda. De hecho, trabajamos en 2023 fuertemente en el posicionamiento y el día de hoy la tienda Miniso Salaberry es una realidad. Estamos fuertemente posicionados. La gente nos reconoce por traer estos productos, pues, novedosos. Además, somos los pioneros también, una de las primeras marcas en entender al consumidor peruano que no solamente busca el producto funcional, sino también estético. Para los Miniso Lovers les es muy fácil identificarlo. Si estamos hablando de un producto bonito, estéticamente superior, a buenos precios, estamos hablando de Miniso, que puedan satisfacer, pues, tus necesidades. Y no solamente para el Miniso Lovers en sí, sino también para el público en general, porque estamos hablando de más de 14 categorías de productos. En cuanto a la fórmula, digamos, ganadora de Miniso, estamos hablando de un feedback o una retroalimentación constante que hacemos tanto online como offline, a nivel productos también. Es el segundo punto. Estamos hablando de más de 14 categorías de productos, licencias oficiales también, y finalmente la experiencia de compra, que siempre estamos constantemente retándonos y tratando de elevarla. En Miniso contamos con más de 14 categorías de productos. Tenemos de todo para todos, además de licencias oficiales. Justamente este aumento, este incremento en metros cuadrados de la tienda nos va a permitir cargar más productos, tener más licencias, y también ayudarnos a seguir con este plan de remodelaciones que seguramente en los próximos meses podrán saber un poco más. ¿Qué es la arquitectura de la tienda? Podemos notar, entre lo más característico, pues el diseño de la tienda en sí. Estamos hablando de un diseño más atreído. Hemos pasado, o hemos transitado de colores más pasteles, o colores pasteles en sí, a colores más vívidos, donde predominan más los rojos, los amarillos, los rosas intensos. No solamente ello, el mobiliario también en sí es un mobiliario más moderno, que no solamente prioriza la carga de productos, sino también te brinda una experiencia, también una compra inteligente, porque el producto está mucho más accesible, puedes ver los precios mucho más claros, y además tienes un espacio justamente dedicado a las licencias.